10 Costumbres que debes incorporar a tu vida para ser más feliz Desde pequeños no se enseñan a ser de diferentes modos. Habitualmente las personas somos un poco como tuya papá, un poco de lo que deseaba mamá, algo más de lo que nos regalaron para aprender los abuelos. Pero ya es hora que seamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para quitarnos todas esas malas costumbres que adquirimos en algún momento de la vida? Piensa en ellas, reconocelas y actúa dejas afuera. Algunas de ellas son Mantén una actitud positiva, déjalo pensar que pudiste haberlo hecho mejor. No te obsesiones con el control, aprecia lo que tienes, no permitas que un mal momento en tu vida te defina como persona. Encuentra más y sus detalles en...